Papaleta observa que Benson no tiene confianza en More de Calle Rigby para que hagan los trabajos del parque. Debido a eso Papaleta los lleva al bosque y le dice a Benson que se vendará los ojos y será guiado por More de Calle Rigby a través de pruebas de confianza hasta bajar la montaña. Es así como realizan la primera prueba, pero como hacen caer a Benson, se saca la venda e intenta irse, aunque unas abejas lo dejan todo ciego. A More de Calle Rigby esto les parece anecdótico, pero Benson estaba enfadado porque no piensa confiarle su vida a dos chicuelos que siempre hacen todo mal. Es por eso que intenta bajar solo, y a pesar que More de Calle Rigby le decían que hacer, Benson no hace caso y se mete a un cementerio sagrado, ocasionando la ira de los espíritus. En ese momento, todos huyen del lugar, pero caen de muy alto y quedan malheridos, dejando como única salvación atarse a Benson y que él confíe en sus indicaciones. Es de esta manera como logran escapar de los malignos espíritus, y logran salvarse gracias a que Benson confió en ellos.